buenos días preciosas cómo están y el día de hoy vamos a reordenar refrescar un poquito esta terraza está bastante descuidada he venido solamente poniéndole una que otra cosa para venir a sentarme pero estaba pendiente de hacer esta limpieza de verano o de primavera y yo creo que el día de hoy es el indicado tengo de este mulch o guau no sabía que estaba un pájaro muerto por aquí pero bien no creo que haya sido obvio si lo que pasa que está un poco desordenado por acá pero la intención es ordenarla a refrescar la un poco quería hacer cambios más grandes pero de verdad que no he tenido tiempo para nada entonces voy a hacer lo que pueda básicamente limpieza y darle un poquito como más de sin refrescamiento por acá tenía otro cosito ahí sembrado y las ardillas se me lo han comido se me lo han llevado entonces lo que quedaba lo fui a plantar a otro lado porque ya vi que les gusta y así es como se ve chicas también quiero sacar e incorporar este bar a la terraza que ya sé no tengo dónde meterlo entonces se me estuvo ocurriendo ponerlo por acá y lo primero que voy a hacer por supuesto es quitar absolutamente todo de esta terraza necesito tener todo limpio porque quiero lavar limpiar ordenar todo acá ya que no lo he hecho desde el año pasado básicamente desde el año pasado y 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 en esta área está este filtro del aire acondicionado y por ello es que lo hemos mantenido así bastante limpio de plantas y cosas pero el día de hoy voy a poner unas cuantas para evitar también que en la tierra se vaya hacia abajo de este ya que alrededor alrededor y debajo tiene que estar muy limpio porque se supone que es un filtro entonces hay que mantenerlo todo eso en orden voy a quitar el molde este molde es viejo y desde el año pasado quería quitarlo pero no igual no hubo tiempo habían otras prioridades y no lo hice entonces el día de hoy voy a quitar los restos que quedan porque quería poner más pero yo creo que no creo que ya voy a parquearla un poco he pasado muy ocupada con cosas de las plantas cosas de jardín y quiero dejarlo así me gustó la forma que se ve con solo tierra entonces voy a dejarlo así un tiempo a ver si no me decido a cambiarlo y por acá lo que estoy haciendo es quitando de estas aspas que son estos estas plantitas que están atrás de mí las estuve cortando de otras áreas que están muy tupidas y las voy a sembrar acá estas nacen cada año así que no tengo que preocuparme por resembrar cada año esto sino que ellas mismas vuelven a crecer cada año entonces eso nos evita muchísimo la fatiga y me gustan muchísimo porque son muy coloridas muy fuertes muy bonitas y ayudan a tapar un poco áreas peladas como éstas y así fue como lo hice ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si lo lavo esta vez aunque sea y eso es lo que voy a hacer, básicamente lavar todo, quitar la tierra, quitar siempre, limpiar las endijitas, todas las líneas de los ladrillos porque eso se llena mucho de tierra y bueno, vamos a continuar. Gracias. 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 Y siempre es bueno, chicas, estar inventando, cambiar las cosas del lugar. Eso hace que se refresque mucho la decoración. También estuve lavando todos los muebles. Estos muebles son de verdad que son un lujo. Son tan bonitos, tan livianos. El material es tan fácil de secar. O sea que no recogen agua en lo mínimo. Les puede llover, les puede pasar lo que sea y ellos están como si nada. Esta es una hilera que también es mesa. Me ha encantado tanto porque de verdad que funciona muchísimo. El hielo dura todo el día y hasta dos días nos dura el hielo en ella. Cuando tenemos aguas o cervezas o lo que sea, pero en sí estos muebles han funcionado muchísimo. Este es el primer año que los tengo acá afuera, básicamente a la intemperie, pero sí que me han gustado. Llueve y hace sol y todo y el color y todo están intactos. Como les decía, es muy importante refrescar la decoración. Una de las cosas que hago es que estoy moviendo, como vieron, el asador que siempre estuvo en esta esquina. Lo estoy moviendo para, bueno, primero limpiar, por supuesto, que acá se acumula todo el lodo y tierra y agua y de todo. Se supone que esto tendría filtros, pero están como taqueados los filtros, entonces no se va el agua así de fácil. Por eso me tomó tiempo limpiar y sacar toda esa agua sucia de acá. Pero lo hice, chicas, que fue lo importante. Me tomó tiempo y trabajo, así que estoy limpiando aquí bien porque quiero hacer algo diferente. Como les decía, mover las cosas hace que tu decoración se vea diferente, hace que tu ambiente se vea muy bonito y hace que no tengas que comprar tantas cosas para poder darle refrescamiento a tu decoración. Por acá estoy limpiando todos mis instrumentos porque ya terminé básicamente de todo lo que era jardinería. Ya lo terminé, ya trasplanté siembritos, ya hice algunas cosas. Ya esto lo voy a guardar para ir desocupando mi área de trabajo porque ahora básicamente es solo decoración lo que me falta o reacomodo. Como ven, estuve moviendo este grill para este lado. Me gusta porque en este lado Ovi se pasa demasiado y no hay manera de tener siembros ahí bonitos porque Ovi anda por todo el jardín. Entonces, si no voy a poner siembros, pues al menos que se cierre un poco esta área. Como les decía, acá trabajé bastante pero lo logré. Limpié y ya verán los resultados. Déjenme contarles que con este tronco se batalla muchísimo. Pesa una tonelada. Pero me gustó porque fue un invento de mi maridito que cortó un árbol y me dejó esos troncos. Y me gustan como para poner maceteras. Están muy bonitos porque no se mueven y todo eso. Y cuesta moverlos. Y son como un elemento decorativo. Como ven, chicas, ya el piso quedó perfecto. Ya todos los ladrillos quedaron en color muy bonito. Que son un color bastante colorido. Que antes no se veía por la tierra y suciedad que tenía. Entonces, ahora solamente estoy reacomodando este juego de sofá o de sillones. Para poderlos poner bonitos y ya que queden listos para venir a disfrutar y sentarse aquí nada más. ¡Suscríbete! 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 Y por acá estoy tratando de encender estas, ¿cómo se llaman? Bueno, estas antorchas, las compré el otro día y me gustó muchísimo la idea de ponerlas acá en la terraza, bueno, de hecho las compré para acá y lo que les estuve poniendo fue aceite de líquido, creo que se llama líquido de freno, que mi marido me dio la idea y también le pusimos del gas especial para ellas. También tengo estas otras que son desde años atrás y me encanta el fuego, me encanta que esta terraza se vea súper luminosa de noche, ya que a mi marido no le gusta encender la luz de acá cuando estamos aquí disfrutando, entonces le da esta apariencia de precioso, nos encanta tomar acá, ver el atardecer, acá son las 9 de la noche y miren qué precioso está el día aún, con la suficiente luz que necesitamos para disfrutarnos, disfrutar el ambiente, disfrutarnos a nosotros, una buena conversación, unas chelitas, no caen nada mal en este momento y así fue como quedó todo bien iluminado, muy bonito de noche chicas. Buenos días y este es el ambiente de mañana, no hay nada más rico que tomarse un cafecito acompañado de todas estas plantas, bueno, de hecho estas plantas las saqué solamente un ratito el día de ayer y hoy también las dejo acá un rato para que tomen un poco de fresco, porque no son de sol y quiero que se acostumbren solamente a sombra, entonces las saqué del tree season por el momento, pero ya luego las meto otra vez, porque acá toda la mañana hasta en la tarde pasa así de sombreado sin sol y eso pues ayuda muchísimo a que las plantas se mantengan ahí. Miren cómo estuvo quedando mi bar, me encantó la idea de ponerlo por ahí, sinceramente cambiar las cosas, mover las cosas hace como que sientas que tienes nuevas cosas, aunque les digo es importante hacerlo, por allá me queda algún poco de basura que todavía no lo llevé a su lugar y quise, entonces tuve la intención de poner ese mulch, pero la verdad que no, mejor no, me gustó muchísimo dejar así la tierra pelada y por acá estuve tirando un poco de espelma de candela que ayer no pude, no podía encender esa candelita, entonces estuve dejándolo así, pero así fue como quedó el día de hoy. De verdad que me encanta chicas darle este refrescamiento a mi terraza, la disfrutamos muchísimo. Por acá mi marido siempre viene después del trabajo, se queda como dos horas acá disfrutándose un café o alguna cerveza, entonces me gusta que haya espacios donde distraerse, relajarse y sobre todo desestresarse del día a día. Me gustó mucho la pachada como se ve ahora y bueno, ¿qué les digo? Gracias por estar acá, gracias por disfrutar conmigo, espero este proceso, estuve moviendo algunas cositas por ahí como ven y me encanta hacer esto, me encanta y espero que les sirva de algo de motivación chicas para ver este amanecer tan precioso y saber que podemos hacer siempre algo mejor por nuestras casitas o nuestras cositas. Me quedo disfrutando este café y espero que tengan un excelente día. Besitos mis bellas.